Fue el día siguiente de la celebración de cumple de 25 de Ani, ¿verdad? Y me acuerdo como a las 11, la ventana, vamos a escribir, a hacer bares, y con todo el maquillaje corrido, nos sentamos y empieza Ani a la... Y ya como que todo así fue como high on you, esa frase estuvo súper clara. Y como que fue un poco experimentando con sonidos de teclado, y Synthes y Logic, y se hizo una viñe de bajo un poco intensa, y empezamos y tiramos rock and roll. La teníamos hace como 3, 4 años, la escribimos, la grabamos, y después nos esperamos, grabamos el disco, teníamos el disco en la mano, y ok, ahora sí vamos a sacar high on you, entonces fue todo un proceso.